Hola, muy buenas tardes, cubanos y cubanas todas de Cuba y del mundo. Yo soy Oliver Portal, el médico que ustedes conocen. Estoy transmitiendo a través de mi página, Sanus de Beres, aquí en esta tarde, a un tal de San Joan, en Brasil. Deja esperar a ver si se unen algunas personas, porque realmente hay un tema que quiero tocar con ustedes. Si no, comienzo a hacerlo normalmente y después ustedes se van sumando y dejan sus criterios, sus opiniones, como siempre lo han hecho. Si se dan cuenta, el tema de la directa dice así, el mundo no se va a detener por tu causa, o el mundo no se va a detener por causa tuya, ni por causa de lo que tú piensas, ni por causa de lo que tú sientas, ni por causa de tus perretas. ¿Por qué viene dado este comentario que quiero hacer en esta tarde? Que realmente no tenía pensado hacer directas en la tarde de dentro, la voy a hacer porque la considero importante. Resulta ser que Lázaro Almeida hizo un póster en el grupo con Cuba no te metas, con respecto a una crítica bien fuerte hacia Luis Marrero. Todos conocen a Luis Marrero de la red, es mi compañero, es revolucionario. Y aunque yo no comparto totalmente la opinión de Luis Marrero, con respecto a este hecho puntual, que es con respecto al científico cubano, Ariel, que está en Cuba, él está prisionero producto de un proceso legal que se llevó a cabo en su persona y él decidió, decidió por cuenta propia, por concepto propio, por criterio propio, hacer una huelga de hambre. Hacer una huelga de hambre. Una especie de perretica, como de los niños, solo que llevado ahora a su nivel adulto. Y ustedes tal vez me digan, bueno, pero ¿por qué él habla así? ¿Por qué él dice estas cosas? Bueno, lo estoy diciendo por lo siguiente. Lo estoy diciendo por lo siguiente. Yo no comparto la forma en que se expresó, porque realmente no es mi temática. Yo soy médico, yo soy una persona más humanitaria y no me gusta ver sufrir a ningún paciente, no me gusta ver sufrir a ninguna persona y creo que el fin no es ese y el objetivo final no es ese. Creo que Luis puso algo de que ya se había muerto Ariel, puso unas cosas así, entonces Lázaro Almeida lo ataca. ¿Pero en qué estamos? Miren, señores, vamos a ser realistas y vamos a ser sinceros. Estamos hablando de un científico, no estamos hablando de una persona con trastornos mentales. Bueno, yo no le he hecho un test psicométrico a él, yo no sé si se enfermó los nervios después de estar en la cárcel y está tomando conductas, yo no le he hecho una valoración psiquiátrica, no sé cómo puede estar la psiquis de este señor en este momento, pero realmente se trata de una persona, de un científico, realmente se trata de un científico cubano, Ariel, una persona inteligente, una persona instruida, no se trata de una persona deficitaria, no se trata de una persona con problemas mentales, se trata de una persona que sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Él decidió, y no vamos a decir que su elección fue la mejor ni que su elección sea correcta, o bueno, no lo voy a cuestionar porque realmente no debemos cuestionar las decisiones personales de cada quien, creo que no debemos ver, pero bueno, desde el punto de vista vamos a hacer un poco de la ética y según lo que yo veo y lo que yo entiendo, para mí él no tomó la decisión más correcta ni tomó la decisión adecuada porque realmente nuestro bien más preciado aquí en la tierra que cosa es nuestra vida, nuestra salud y él está jugando con su vida y con su salud y lo está haciendo por un juego político, por un juego ideológico porque si él siente, entiende, piensa, no sé, realidad real, sentida, imaginaria de que su proceso fue amañado, como él dice, de que su proceso tiene alguna cosa lo que tienes que hacer es apelar y apelar y apelar, pero no tiene por qué matarse porque él sabe como científico que si deja de comer se va a morir porque él lo está haciendo por algo. eso me recuerda mucho a las perreticas de los niños cuando un niño tú quieres una pero bueno, las perretas son fisiológicas y son normales hasta los 3 años para que ustedes lo sepan si ustedes tienen un niño pequeño no lo vayan a batir ni le vayan a dar ni le vayan a regañar ni a reprimir porque él haga una perreta por alguna cosa si tiene menos de 3 años y hasta los 3 años porque la perreta hasta los 3 años ese pataleteo es fisiológico hasta los 3 años de edad pero ya este señor no tiene 3 años de edad ya este señor no es un niño no es un deficitario es un científico cubano que sabe lo que está haciendo entonces yo hacía el llamado y le decía a Lázaro Almeida mira Lázaro este señor sabe lo que está haciendo y sabe por lo que lo está haciendo el primero que se tiene que preocupar y los primeros que tenemos que preocuparnos por nuestro bienestar propio por nuestra salud y por nosotros mismos somos nosotros tener amor propio tener autoestima porque si tú no te cuidas si tú no comes si tú no te bañas si tú no eso es tu problema realmente es tu problema porque el mundo no se va a detener por ti entonces lo que le explicaba a Lázaro a Lázaro mira yo no estoy de acuerdo con la forma en que Luis se expresó pero si ese señor que está ahí tiró su vida al bombo o sea él tiró su vida a nada y su salud a nada y sus intereses y a su familia y su todo lo tiró a nada por un interés político por una causa X que él tiene entonces Luis Marrera ¿por qué tiene que respetarlo? si tú tienes que empezar por respetarte tú mismo tú tienes que comenzar por respetarte tú mismo por respetarte a ti mismo por respetar a los demás para entonces exigir respeto y no fue el señor el que lo dijo lo que lo dijo fue fue Luis y lo dijo de una forma que ya digo yo no lo comparto pero bueno esa es la forma de Luis y hay que respetársela porque si este señor decidió si este señor conscientemente y procurando un fin decidió no comer ni beber más entonces ¿por qué van a cogerla con Luis? porque Luis se expresó de esa forma no, no, no primero con él ¿por qué tú no quieres vivir? ¿por qué tú no? no, no, no defiéndete haz las cosas como tienes que hacer yo sé que este tema de las huelgas de hambre se viene dando desde hace tiempo inclusive hasta algunos personajes de la revolución que utilizaron este tipo de cosas pero ya la ciencia ha evolucionado ya la vida es diferente ya los tiempos son otros ya los tiempos son otros y aquí todo el mundo sabe que si tú no comes y si no tomas agua en tres días te vas a morir porque el organismo humano ya a partir de los tres días ya no puede porque necesita agua nosotros necesitamos beber agua por lo menos de dos a tres litros de agua diario para no sufrir consecuencias de deshidratación etcétera etcétera porque el organismo humano hasta un 70% o un poco más según los nuevos estudios es de agua somos de agua pura y lo otro es gordura grasa el lipopolisacario entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? el principal el principal la principal fuente energética del organismo humano es la glucosa que se ingiere a través de los alimentos nosotros básicamente funcionamos por la glucosa que es el azúcar que ingerimos por medio de los alimentos y el que más la consume es el cerebro de hecho para que entre esa glucosa a las demás células del organismo a todas necesita de la insulina pero para entrarla al cerebro ella entra libremente entonces cuando tú dejas de comer cuando tú dejas de comer y dejas de ingresar esa glucosa el cuerpo comienza con ciertos 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 procesos físicos y bioquímicos que qué es lo que acontece con este tipo de cosas que traen consecuencias para el organismo traen consecuencias para el organismo porque realmente son procesos catabólicos donde el cuerpo entonces transforma el glucagón en glucosa y cuando ya no le queda más glucosa porque en el hígado hay mucha glucosa almacenada en forma de glucagón cuando ya no le queda más no le queda más entonces el cerebro comienza con temblores comienza con esas sudoraciones comienza con las palidez y él va continuando 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 porque en el organismo se produce también otra cosa que se llama los cuerpos cetónicos se ve mucho sobre todo en los pacientes que son diabéticos los cuerpos cetónicos que cuando aumenta el volumen de estos cuerpos cetónicos porque tienen dentro de ellos el compuesto son como compuestos cetónicos como la acetona imagínense la acetona aumentan lo que es la acidez del organismo aumenta lo que es el pH del organismo y lo que hay es una o sea disminuye y lo que hay el pH del organismo y lo que hay es una acidez se produce una acidez metabólica con el tiempo con el tiempo y lo que va es matando al organismo poco a poco el cerebro no aprovecha de hecho estos cuerpos cetónicos hasta hasta mucho después el cerebro no aprovecha estos cuerpos cetónicos hasta mucho después porque el cerebro no le gusta no 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 él no está bioquímicamente adaptado a trabajar con estos cuerpos cetónicos que se producen cuando el cuerpo o sea cuando la persona lleva ya un proceso de desnutrición de inanición que la persona comienza a dejar de comer y no come no come por una razón o por la otra y si él continúa 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 el organismo entra en un proceso involutivo que se llama a sí mismo un proceso involutivo de citolisis donde hasta los músculos mismos el organismo comienza a comerse literalmente a él mismo se comienza a comer literalmente a él mismo entonces si es un científico él tiene que saber estas cosas que pasan y tiene que saber que esto le trae le puede traer consecuencias a su propia vida entonces yo pienso que esa persona más que todo debería ser tratada con un psicólogo con un psiquiatra para ver qué es lo que está fallando qué es lo que está aconteciendo ahí porque eso es una especie de suicidio programado ustedes me lo van a perdonar pero eso es una especie de suicidio programado porque cuando una persona rechaza a su propia vida porque él sabe lo que está haciendo y por lo que lo está haciendo y no nos va a cegar la pasión que no nos cega la pasión de una parte ni de la otra parte no nos cega la pasión de una parte ni de la otra parte él sabe por qué dejó de comer porque él no es un niño él no es un niño con una perreta él es una persona mayor adulta que sabe lo que está haciendo y que sabe él tiene alcance y dominio de sus acciones de lo que le va a acontecer si él deja de comer y más que científico si es científico entonces lo primero que sacan que la palabra es que es científico tal vez si fuera un limpiabota o un barro de calle no lo hubieran hecho tanto el revuelo internacional los medios contrarrevolucionarios por cierto no lo hubieran hecho tanto eso y tal vez si es un científico y cuántas otras personas no han hecho huelga de hambre en Cuba y ni se ha hablado de eso porque es científico pero un científico que sabe lo que está haciendo es más justificado todavía porque un médico un enfermero una persona que se desenvuelve en lo que es la ciencia sabe que si tú dejas de comer y dejas de alimentarte estás atentando en primer lugar contra tu propio cuerpo y al que le estás haciendo daño es a tu cuerpo y a ti mismo y a tu familia no ni a la revolución ni al socialismo ni al Estado ni al Estado porque él se muere mañana por su decisión porque fue su decisión porque él tiene comida y se la están llevando y se la están dando él es el que rechazó la alimentación a él nadie le está tapando la boca ni le está impidiendo de comer fue él el que decidió no comer yo digo que esa persona debería porque esa conducta es una conducta suicida es una conducta suicida yo pienso que esa persona debería tener un tratamiento llevarlo hacerle un test psicológico psicométrico una evolución psiquiátrica y si él está totalmente consciente si él está totalmente orientado en tiempo, espacio en persona, en lugar en todo ese tipo de cosas autopsíquicas dialopsíquicamente entonces deberían tomar otras consultas otras conductas con él porque entonces estaría en un nivel psicopático ahora lo que en lugar de heterolesión está en un sistema de autolesión porque existe la heterolesión que es la lesión que tú le haces a otra persona son estos individuos violentos que le dan por matar que le dan por hacer cosas y la autolesión es la que te haces tú mismo las personas que se autolesionan existen personas que se autolesionan y eso que está haciendo no, es una autolesión eso que está haciendo Ariel penosamente y lastimosamente es una autolesión es una autolesión tienes que pensar primeramente en ti tienes que pensar primeramente en tu familia tienes que pensar primeramente en tu individualidad porque el mundo no va a dejar de girar por ti todo el mundo va a seguir comiendo todo el mundo va a seguir viviendo por una perreta que tú tengas y yo no quiero decir que a lo mejor él tenga no sé una causa no sé, no sé, no sé lo que él entienda o lo que no porque yo ni siquiera voy a estar indagando mucho en el tema en el asunto él sabrá porque hay una cosa en esto también que dice que si preso de conciencia en Cuba nadie lo mete en preso por pensar diferente en Cuba nadie lo mete en preso por pensar diferente en primer lugar porque a ti nadie sabe lo que tú estás pensando porque en tu cabeza nadie sabe lo que está pasando nadie sabe lo que está pasando por tu cabeza por algunas acciones en contra del gobierno y en contra del orden sí los propios opositores los han dicho los opositores decentes los han dicho que sí que en Cuba no se mata nadie que en Cuba no se maltrata nadie que eso es mentira que es mentira no lo digo yo yo no soy opositor yo no me meto en ese mundo no tengo nada que ver con eso pero vean los videos de los opositores verdaderos de los opositores yo digo verdaderos no de estos inventados como Eliezer Ávila ni como la Luz Antiesteba ni como la Rosa María para allá no esos que son de antaño esos como que son de antaño para que ustedes vean las cosas como son cuando hacen de sueldo en público cuando hacen todo ese tipo de cosas si los recogen porque bueno son ilegales en Cuba y en todos los países del mundo para tú manifestarte y para tú hacer vuelvo y para hacer ese tipo de cosas tienes que pedir un permiso etcétera 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 y ellos mismos lo dicen que a nadie lo maltratan ahora ahora si tú estás haciendo un desorden público si estás haciendo un desorden público y tú te reviras en contra de la policía si tú te reviras en contra de la policía o desacatas una orden de la policía en cualquier país del mundo hermano te embarcaste te embarcaste porque entonces ahí ya si entran causas y ahí si entran motivos y ya si entran otro tipo de derechos entonces se la pasan criticando a la policía cubana ¿por qué en Estados Unidos no hay desacato de la policía? es mi pregunta mi pregunta es que ¿por qué en los Estados Unidos no hay desacato contra la policía? porque yo veo que todas las detenciones en los Estados Unidos oye la gente no se resiste la gente se queda más tranquila que anestesia general se quedan anestesiados general y ahí nadie saca un celular para estar filmando ahí nadie dice que qué malos ese régimen ahí nadie les dice abusadores nadie les dice nada nadie les dice nada porque lo hemos visto en vivo y en directo lo hemos visto en vivo y en directo entonces cuando los policías cubanos quieren hacer algo porque el régimen es malo había una que se desplayó a escribir es hora de que el mundo se una es hora de que el mundo para destituir ese régimen criminal sí ese régimen criminal ese régimen criminal que separa a los padres de los niños y los mete en jaula ese régimen criminal que separa a los padres de los niños y los mete en jaula como si fueran animalitos separándoles y creando esa violencia mental y psicológica y también esa violencia física contra ese régimen se tiene que unir al mundo se tiene que unir también contra ese régimen que están matando a los niños en las escuelas y no se hace nada no se toman medidas no se hace absolutamente nada contra ese régimen que se mete en las escuelas de los niños afrodescendientes que son afro y cómo los tratan los patean que ni el facebook deja subir la foto después ah no pero es verdad que no es Cuba no es el régimen cubano es el régimen capitalista contra ese régimen capitalista es contra el primero que tienen que hacer cosas que tienen que hacer cosas y que tienen que aportarle cambio ¿por qué? porque un San Galetú un San Galetú en Cuba dejó de comer porque le dio la gana y porque le dio el deseo no mi hermano eso no es problema mundial eso no es un problema que mueva el mundo eso no es la copa es fútbol que apasiona ni es nada de eso si él sabe lo que está haciendo sabe por lo que está haciendo y sabe lo que está arriesgando y está arriesgando el bien mayor que es la vida no se siguen de pasión si ustedes son tremendos hipócritas ustedes son tremendos hipócritas porque si fuera otro que se fuera a Guindal o el que fuera a hacer cualquier cosa ¿qué era lo que ustedes decían? ¿qué era lo que decían? que el que por su gusto muere la muerte les haga gloria yo no voy a decir eso porque yo no creo que sea así porque yo creo que el que muere por su gusto está enfermo porque yo soy médico y veo la vida de otra forma y yo sé que la persona que hace eso que llega a ese nivel de inclusive rechazar los alimentos y rechazar su cosa es porque está enfermo ya es porque está enfermo o porque le gusta o porque le gusta porque hay personas que le gusta hay personas que tienen instinto de suicidio y que lo sienten existe así Freud lo describió el instinto de muerte porque Freud trataba mucho en lo que es la interpretación de sueños más bien en la escuela conductista en la escuela de cómo se comportan las personas para que ustedes vean para que ustedes vean estudian un poquito más como cultura general si hay libros de psicología que no son muy profundos para que vean porque dice que la persona tiene una pulsación que se llama la pulsación de muerte que la persona piensa que cuando se muera todos sus problemas van a ser resueltos por eso dice Roberto me gusta mucho la página de Roberto porque Roberto tiene una página que dice que la vida no es el problema que es la solución y verdaderamente sí pero en la persona en el ser humano existe una pulsación que se llama así pulsación de muerte que la persona siente y piensa que cuando se muera va a estar en un limbo como por ejemplo cuando te preguntan ¿dónde estabas tú antes de nacer? tú no tienes memoria no te recuerdas de nada porque tú no sabes y vas a estar en un éxtasis no se sabe donde tú estabas antes de nacer ese mismo sentir es el que buscan esas personas entonces que intentan hacer suicidio que intentan hacer homicidio que intentan de matarse pero lo hacen conscientemente lo hacen conscientemente pero bueno yo espero y aspiro que ese señor no esté en ese nivel y no esté en esa parte a ese nivel psicopático entonces les digo señores únanse por causa justa mira por darle más agua a los niños de África y yo no les digo que no yo no les digo que no que si ustedes piensan como ese señor que no lo apoyen etcétera pero comiencen apoyándolo diciéndole que coma diciéndole que coma diciéndole que se alimente y diciéndole que deje la perreta que el mundo no va no va a parar por él el mundo no va a parar por ti el mundo no va a parar por ti métete eso en la cabeza que tú eres centro de tu mundo pero no eres el centro del universo no eres el centro del universo tú sí tienes que ser el personaje principal de tu vida y de tu propia vida tú tienes que ser el personaje principal de tu propia vida porque tú tienes que tener tu autoestima y quererte tú tienes que cuidarte tú para entonces poder cuidar a los demás tienes que amarte mucho tú para poder amar a los demás, porque ya lo dije una vez ya lo dije una vez, y lo voy a repetir nadie da lo que no tiene, si tú no tienes amor propio no puedes amar a nadie, es mentira si tú no te amas a ti mismo, si tú no tienes amor propio ni vas a tener relaciones satisfactorias ni vas a tener un trabajo satisfactorio ni vas a tener una vida satisfactoria porque tú vas a hacer, mira como el polvito, de un lado para el otro de un lado para el otro les digo y les repito yo no estoy de acuerdo con la forma en que Luis Marrero se expresó, pero bueno esa es su forma, esa es su forma y señores somos mayores ya de datos del mundo somos mayores de datos del mundo y todo el mundo sabe lo que es causa y lo que es efecto aquí todo el mundo sabe lo que es causa y lo que es efecto y ese señor sabe por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo, y él sabe lo que está arriesgando entonces si él que es él, que es el dueño de su vida se arriesga y es así, ¿cómo se van a poner bravos con Luis Marrero por decirle eso? yo no comparto lo que dijo Luis Marrero, en esa forma que lo dijo Luis Marrero yo no lo comparto, ni aplaudo lo que escribió Luis Marrero pero tampoco voy a atacar a Luis Marrero así como hizo Bárbara o sea Bárbara no, Lázaro Almeida que se abrió así atacando a Luis no, 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 si el otro no se quiere pero Lázaro Almeida tuvo que reconocer que lo que yo estaba diciendo era cierto y ella dijo, no, está bien, no sé, ah, está bien, sí, sí ya ella reconoció que era cierto lo que yo decía lo que también no le gustó, la forma en que lo hizo, que Luis se expresó a mí tampoco me gustó, pero bueno, esa es la forma de Luis hay que respetársela, porque si el otro no respeta su vida se la va a respetar Luis, que fue lo que le dije Lázaro, si él no respeta su vida y él lo tiró todo a la cachinga entonces Luis se la va a respetar no, no esperes que nadie te respete si tú no te respetas, no esperes que los demás hagan por ti lo que tú mismo no haces por ti y lo que tú no haces por los demás yo no me alegro de la situación de ese señor yo no me alegro de lo que está pasando ese señor y yo eso no lo quiero para nadie pero no, 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 no me parece que el movimiento internacional y los hechos internacionales deben ser movidos más bien a estimular a esa persona a que vuelva a entrar en razón y que comienza a comer que comienza a alimentarse, que piense en él mismo que piense en su familia hasta para seguir luchando por las ideas de él que no son las que yo comparto no son las ideas que yo comparto yo no comparto las ideas de ese señor pero, bueno, para que siga luchando por su vida porque al final el bien más preciado aquí en la tierra es la vida el bien más preciado aquí en la tierra es la vida y la salud y él está jugando con eso que tiene con lo más valioso que él tiene, está jugando entonces por eso yo digo que deberían analizarlo deberían analizarlo y entonces los gusanos de Miami que no se me sientan tan así ni los gusanos a nivel mundial si ustedes no son tan revolucionarios ustedes no son tan humanistas ni son tan humanitarios todos los montajes que ustedes hacen de Fidel los montajes que hacen de Raúl aguantándose y cayéndose por un por el borde de un edificio ¿son humanitarios ustedes? mentira mentira, ¿ustedes no son humanitarios? ustedes no son humanitarios porque la persona que es humanitaria no hace como la lunática Santi Esteban que se vende como que es humanitaria y como que es defensor de los derechos humanos ¿qué tú defiendes de qué? si tú no crees una cuatreda ¿qué defiendes tú? tú no defiendes nada porque tú no puedes ser de doble cara no puedes ser doble cara tú o eres o no eres no, no se puede ser o eres defensor de los derechos humanos o no eres defensor de los derechos humanos porque entonces los derechos humanos entonces unos son humanos y otros no son humanos no, así no es entonces es como si tú eres capaz de postar una foto una foto por ejemplo de Fidel quemándose en el infierno una foto de Fidel quemándose en el infierno una persona quemándose en el infierno o de Raúl cayéndose y diciendo si lo ves así ¿qué harías? estimulando al homicidio porque eso es un estímulo indirecto al homicidio y directo también al homicidio entonces ¿cómo tú vas a estar diciendo que vas a criticarle el humanismo a nadie? si tú eres un deshumano también y te gusta la maldad y te gusta matar porque si tú a tu peor enemigo porque al final Raúl no es enemigo de ustedes porque Raúl no les ha hecho nada a ustedes al contrario si gracias a toda la lucha de esas personas se formaron como médicos como maestros como ingenieros aprendieron a leer aprendieron a escribir le pusieron la BSG cuando nacieron lo registraron cuando nacieron en Cuba antes nacían las personas y no estaban registradas en Cuba antes nacían las personas y no estaban registradas porque nacían en el campo lo parían lo pujaban del campo y no lo registraban no se sabía que existían no eran personas después se morían y no sabían que iban a hacer con ellos y ustedes saben que es así ustedes saben que es así entonces hay cosas que también tú las pones y discúlpeme que le estoy cambiando un poquito la temática hay cosas que también usted la ve hay uno por ahí que él es negro por cierto él es negro él tiene una foto de José Martí un montaje de un hombre con dos jineteras y con José Martí y creo que él dice yo no quiero no quiero revolución no quiero no sé qué cosa lo que quiero es vacilar y lo que quiero es jinetear una cosa de esas un negro un negro cuando José Martí en el medio de su sociedad fue un revolucionario porque fue capaz de pensar y de expresarse yo se lo escribí una vez y dije qué lástima que ese fue el que al pie del muerto juró lavar con su vida el crimen chico y que tú seas negro y seas tan mal agradecido aunque no pienses como él agarrando y haciendo eso porque cuando José Martí cuando José Martí se postuló y dijo lo que dijo y hizo todos esos escritos en contra del racismo y era como llegar ahora en el medio de Miami en el medio del Versailles y decir viva Fidel viva la revolución y vive el socialismo o peor o peor o peor y entonces un negro un negro una persona negra que debería ser que era una minoría que era una minoría explotada que era una minoría machucada que no lo consideraban ni como persona poniendo ese tipo de cosas ese tipo de cosas señores si no lo quieres por lo menos respétalo por lo que hizo por tu grupo racial por lo que hizo por tu grupo racial pero son personas que no tienen nada entonces se ponen a criticar se ponen a cuestionar se ponen a hacer cosas y sus propias vidas son chascos fiascos de vida lo que tiene porque si yo fuera negro yo no porque yo soy blanco yo soy blanco y a mucha honra y al que es negro a mucha honra pero yo admiro a José Martí por lo que hizo con los negros caballero yo admiro a José Martí por lo que nos enseñó amar a las personas por encima de un color o de una procedencia racial o de un tipo racial X porque tal vez si nosotros los que estamos aquí que no somos negros o los que no tenemos tanto así hubiésemos crecido en aquel mismo tiempo de aquella colonia en aquel tiempo de aquello viéramos a los negros como otra cosa yo no yo le agradezco a mi revolución que me ayudó a ver a las personas de una forma diferente a las personas como son a ver a las personas en colores y aceptarla con todas sus colores porque es mentira es una mentira una mentira que nos metieron nos metieron en nuestra cabeza que nos programaron por años a enseñarnos antes del triunfo de la revolución que los negros no valían nada que los negros nacían para comer moco y todavía hay algunos que dicen que en Cuba es racismo son mentiras en Cuba hay manifestaciones racistas en Cuba puede que haya alguna manifestación racista pero son X y son puntuales pero en el estado cubano tiene los mismos derechos el negro el blanco que el jamaiquino entonces cuando Raúl se paró en un discurso ya cuando se estaba separando y diciendo los logros y diciendo las cosas de lo que se hizo por la población o sea por la población negra había mucha gente que estaban diciendo que era racista él no es racista él está diciendo lo que se hizo porque hay que refrescarle la mente porque ustedes no se acuerdan porque hay negros hay negros cubanos que están poniendo a José Martí en primer lugar nuestro héroe nacional nuestro héroe nacional que cambie el gobierno que cambie José Martí va a seguir siendo nuestro héroe nacional gústenle a ellos o no les guste porque es así porque el héroe nacional es como la bandera eso ya no se cambia no se muda entonces ese que tuvo el pantalón tuvo los pantalones tuvo el coraje de decir y de escribir al pie del muerto juró lavar con su vida el crimen como un negro va a decir chico que José Martí lo que quiere es inetear que no quiere ni patria ni orgullo ni nada hay que ser muy mal hay que ser muy mal hay que ser muy racista esa persona es la que es racista esa persona es la que es racista entonces tenemos ese tipo como ese que está en Suiza que el pobrecito es un racista él es un autor racista eso discrimina y dice no porque mis suegros me celebraron una fiesta de cumpleaños no porque mis suegros me celebraron tal cosa y yo soy negro aquí si no hay racismo ay mi hermano si tú eres el primero que te estás poniendo en el blanco a ti te celebraron la fiesta de cumpleaños porque eres una persona porque eres el yerno porque eres el que está casado con la hija porque vives ahí porque ellos son tu familia como tú mismo te vas a poner el tapón de que porque es negro y que tiene que ver las fiestas se celebraban por colores yo no sabía que las fiestas aquí se celebraban por colores bueno tú puedes elegir el tema y el color para tu fiesta tú puedes elegir el tema y el color para tu fiesta pero a ti no te salieron las fiestas porque seas negro blanco, chino, jamaiquino ni ningún tipo de cosa entonces señores son cosas así que molestan son cosas que caen mal porque son idioteces son estupideces entonces son muy susceptibles típico, típico, típico las típicas personas histéricas las personas histéricas son así muchas veces la gente dice que si es bipolar que los bipolares que los neurastenicos dicen no porque los neurastenicos no, no, los neurastenicos no son así las personas neurastenicas son personas agresivas las personas neurastenicas son personas agresivas ya se lo expliqué una vez que la neurastenia coincide en que son personas que astenia el nombre astenia significa cansancio fatiga son personas que producto de procesos mentales de metabolismo mental de función más funcional que orgánica misma del cerebro son personas que se sienten cansadas que se fatigan con facilidad entonces ella comienza por ejemplo a limpiar la casa y no puede terminar de limpiar la casa porque se siente cansada se siente fatigada entonces ella ve que la otra mujer terminó de limpiar la casa entonces ella se siente mal y se pone agresiva por causa de eso ese es el neurastenico el neurastenico no es el que pasa por un lado un día y no te saluda no, no, no esa es la persona que tiene rasgos de bipolaridad entonces el histérico o la persona histérica es aquella persona que se hiere con facilidad si tú le dices una cosa la pone de este tamaño y le da vueltas vueltas y vueltas pero es el primero con la lengua de espada con la lengua de sable con la lengua de sable las personas histéricas son así entonces lloran con mucha facilidad como la Lázaro Almeida que no sé qué cosa que Luis Marrero es un malo porque está diciendo que si no sé qué y Lázaro Almeida es capaz de inventar una vida falsa de matar una niña con dengue en Cuba que no existe matar una niña con dengue entonces entonces de qué estamos hablando de qué estamos hablando las personas histéricas son personas que dicen chistes groseros que dicen chistes que no dan risa que dicen chistes hirientes inclusive una persona que está en el nivel psicopatológico que está en una psicosis o sea el loco loco como tal la gente se ríe con las cosas del loco la gente se ríe con las cosas del loco y las cosas del loco son ocurrentes y dan risa del loco verdadero y no vamos a decir loco vamos a decir el enajenado mental porque la palabra loco se ve fea los enajenados mentales ellos hacen cosas que te dan risa que dan risa pero la persona histérica que está en un nivel neurótico esa persona histérica esa mujer que se levanta hoy y no tiene paz con nadie esa mujer que se levanta hoy entonces está todo en perrifollá todo con los labios pintados sí y toda que parece una floripona esa no da risa las cosas que hacen porque son chistes y hay hombres que son así también existen hombres que tienen rasgo histriónico le dicen ahora histriónico para no decirle histérico porque se ve feo pero es histérico porque que es histérico es histérico histriónico se utiliza para como decir la persona que tiene tuberculosis ahora dice que tiene TB para no dañar ese impacto no lograr ese impacto social en el en el término psicológico la persona se dice no esta fulana es histérica no se dice histérica se dice histriónico ya cuando tú estás discutiendo en el privado se puede decir que es histérica o no pero se utiliza por ética pero la persona que es histérica y se los voy a decir a ustedes que es histérica para no donárselo mucho esa persona es hiriente es una persona que hace chistes que no dan risa es esa persona que llega y pone la podría para que me entiendan lo que le estoy diciendo aquí está Bárbaro Silva dice aquí me veros él se autodiscrimina no Bárbaro es una persona que yo admiro mucho Bárbaro es un tronco de negro tizón de negro pero Bárbaro es una persona que tiene unos principios humanos tiene un carisma y tiene una inteligencia tiene una inteligencia que muchas personas que lo critican que salen en sus directas diciendo lo que es un negro diciendo lo que es la monachita diciendo lo que no sé qué cosa de ese tipo de cosas de ese tipo de elementos de ese tipo de flagelos anticubanos porque son anticubanos no son revolucionarios esos que quieren ir a hacer un cambio en Cuba democrático esos que quieren ir a dar libertad no se van a parar nunca ni van a hacer nunca la chancleta de Bárbaro porque Bárbaro no usa ese tipo de chancleta le quedan chiquitas ese tipo de chancleta lo que pasa es que Bárbaro tiene una Bárbaro tiene una vamos a decirle así que es como un un temperamento flemático que él no agarra lucha con eso ni con ningún tipo de cosas yo lo hubiera bloqueado a todos de mis directas de sus directas de todos los grupos porque para mí una persona racista no tiene no tiene no tiene cabida ni en la sociedad ni entre nosotros ni en mi grupo yo lo dije comentario racista que ven el grupo lo saco grupo que yo sea administrador lo saco y que hablo con otro administrador a ver si lo quiere meter entonces vamos a ver cómo tocamos en una directa lo saco comentario terrorista comentario racista yo no 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 y ahí está Bárbaro Silva ahí está Bárbaro Silva y muy orgulloso del color de piel que tiene él y es mi hermano como todos los negros como todos los azules como todos los blancos porque yo no entiendo de colores yo no veo personas yo no veo colores yo veo a las personas veo a las personas y son tan bajos tan cínicos y tan descarados de hacer este tipo de cosas de hacer ese tipo de cosas de meterse en las directas de Bárbaro a cuestionar a Bárbaro y muchas veces son basuras porquerías de hombres y de personas que inclusive tienen hasta perfiles de mujeres tienen hasta perfiles de mujeres tienen perfiles falsos para hablar entonces de otro hombre porque le faltan los pantalones para enfrentársele al negro le falta lo que tienen que tener para enfrentársele de cara al negro sí entonces le critican y lo cuestionan y le dicen que es negro es negro y qué bien nosotros somos blancos y el otro que está hablando atrás es un blanco pero un blanco sin coraje un blanco sin coraje entonces qué Bárbaro es más hombre porque no se trata de colores y así son y así son y si no entonces lo toman por el tema de los estudios si no lo toman por el tema de los estudios no porque Roberto no se puede enfrentar a Eliezer porque Roberto es un letrado porque Roberto no terminó el pre que tiene que ver que Roberto no haya terminado el pre pero que tiene que ver que no haya terminado el pre si Eliezer lo terminó y lo terminó con una muy mala acción que lo que está haciendo es robando chupando dinero y aprovechándose y viviendo y viviendo pero les digo más de qué le aprovechó a Eliezer Ávila el pre de qué le aprovechó el técnico ese que hizo en la UCI en la Universidad de Ciencias Informáticas de qué si él no está gestiendo eso no está gestiendo eso y él mismo lo dice que quiere dejar de hacer todo ese tipo de cosas que hoy por hoy no lo está haciendo para dedicarse a la política para que lo financie y para que le paguen entonces señores esta era la directa que yo tenía para ustedes en la tarde de hoy vamos a hacer como yo les digo pensamiento científico vamos a creer en causa vamos a creer en efecto Ariel nadie lo obligó a que no coma Ariel dejó de comer porque le dio el deseo yo los estimulo a ustedes y estimularía a Ariel para que coma para que coma para que se alimente para que piense primeramente en él para que piense primeramente en su familia para que piense primeramente en eso que yo yo espero y aspiro de que sea importante para él que sea importante para él porque si él puede tener sus ideas contrarias a la revolución contrarias al gobierno etcétera etcétera pero me parece que tú primero tienes que ser ejemplo en tu casa y tienes que estar pensando primeramente en tu familia tienes que estar pensando primeramente en los tuyos antes de estar pensando con ideas X, Y o Z y cuidar el bien más deseado que es la vida y la salud porque no estamos hablando de un niño de tres años en una perreta estamos hablando de un carajayú universitario y ya que ustedes están utilizando gusanos de Miami el término científico 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 de un científico que dejó de comer porque le dio su reverenda gana a él él dejó de comer porque le dio su reverenda gana porque nadie le estaba apretando la boca nadie le está tapando la boca entonces estimularlo yo no comparto tampoco que esté pasando de Miami ni que esté haciendo eso porque para mí ya le digo para mí él tiene que estar en un estado de afección mental pero bueno estimularlo no dando de calza hacerle el post en contra de de Luis ni hacer el post en contra de los que opinan diferentes desgraciadamente así es la vida y ustedes saben que la vida es así hay gente que tú haces una cosa pero si él no tiene si él no está pensando en él mismo ¿por qué Luis? ¿por qué le vamos a exigir a Luis que piense en él? si Luis no quiere pensar en él así es la vida así de crónica de crónica no disculpen de cruda así es la vida de cruda si tú no piensas en ti si tú no haces por ti ¿quién va a hacer por ti? no esperes que vengan a pasarte la mano y a hacer cosas por ti no 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 esperes a que no formes perreta no formes chopa que te cojan lástima y vengan a pasarte la mano no 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 tú imponte con tu criterio y con tu forma come alimentate y sigue echando para adelante y pelea tu pelea si tu pelea es justa de verdad peleala y échala para adelante no te pongas a estar pasando a hacer el showcito y esa cosa y entonces estar criticando a Luis o estar criticando al otro no 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 si tú haces una cosa si tú haces una cosa no esperes entonces que los demás vengan a tener consideración y compasión contigo no 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 tú comienzas predicando con tu ejemplo respetándote a tú mismo respetando a tu cuerpo respetando a tu salud para que entonces haya un respeto mayor hay un respeto mayor entonces sí entonces sí porque si bueno si a él no le estuvieran dando comida si no le estuvieran suministrando alimentos si no le estuvieran ofreciendo alimentos ya entonces uno sí bueno tenía que decir y ya si era una cosa así porque una lucha porque no es que él no quería es que a él no le estaban dando pero si se lo están dando y no lo quieren bueno señor ya aquí todo el mundo es mayor de edad no vamos a continuar con la palabrería porque aquí todo el mundo es mayor de edad y eso del bueno y del malo eso del bueno y del malo es para la aventura para la hora de la aventura de los niños a las 6 de la tarde a las 7 de la noche en la vida tú sabes que aquí todo el mundo tiene partes buenas y tiene partes malas aquí todos tenemos un momento bueno y tenemos un momento malo aquí todo el mundo en cierto momento se pone la chancleta en herdeo gordo porque así es la vida así es la vida y así hay que vivirla y miren el título de la directa el mundo no va a cambiar por ti el mundo no se va a parar por ti porque en este mundo todos somos necesarios todos somos necesarios pero ninguno somos infelizmente imprescindible infelizmente nadie es imprescindible si él deja de comer porque quiso dejar de comer se enferma se complica y se muere ya se murió se complica y ¿qué? ¿qué? ¿cuántos niños no mueren en África todo el día y qué? ¿cuántos niños no son asesinados en los Estados Unidos y qué hace el gobierno? ¿y qué hace el gobierno? ¿cuántos niños no son separados ahí en la frontera y qué hace el gobierno? bueno el gobierno se hizo por la gran presión internacional que le hicieron a Trump y porque Trump sabía lo que se le veía encima él sabía lo que se le veía encima con eso que vino pero la ley estaba y se tomó entonces se tomó por las presiones internacionales no porque se sientan no es porque haya un sentimiento común ni es porque hay un sentimiento sentimiento humanitario no es por la hipocresía de la ley es por la hipocresía de la ley por eso fue que Donald Trump hizo lo que hizo porque él tiene que mantener su figura política y su rating porque si no ya ustedes saben lo que pasa entonces así es el mundo así es el mundo no esperes que nadie te pase paños tibios no esperes que nadie te venga a pasar la mano data a respetar respeta a todo el mundo para que entonces exija respeto y el respeto va a llegar porque lo que tú das eso se te va a revertir en la vida eso es una ley que no falla decía así como se estudia en la física la ley de conservación del movimiento que es como la ley de la energía la como es que se dice la inercia esa ley de la inercia que tú vas por ejemplo en un carro y frena de repente y tú te vas para adelante porque el movimiento tiende a a mantenerse a conservarse así es mi tico y también está la ley de rebote lo que tú irradias va a virar para ti es como una pelota si tú la tiras ella va a rebotar para acá si tú tiras buena buena vibra buena onda respeto ¿verdad? todo ese tipo de cosas si tú haces ese tipo de cosas se te va a devolver eso en la vida y si tú estás dando afecto dando amor dando cariño y no lo estás recibiendo entonces vete a ver vete a ver no sea que estés tirando la bola para donde no debes tirarla entonces ya sí tienes que recogerte y tienes que hacer las cosas pero bueno eso ya son son otras cosas y eso es como dice el dicho son otros 5 pesos y es otro tema ya eso es otro tema a tocar en otro en otra parte en otro momento que vamos a hacerlo cuando nosotros invertimos cuando nosotros porque no me gusta decir sacrificamos me gusta decir que nosotros aportamos que nosotros invertimos en las personas en las parejas en las relaciones entonces nos recibimos cuando eso está pasando entonces tienes que analizarte porque hay una cosa mala hay una cosa que no está funcionando y desgraciadamente hay personas que son así que son desagradecidas que son desagradecidas y que no son recíprocas ¿por qué? pero generalmente la reciprocidad existe existe en el mundo entonces señores miren la directa repasen la directa escriban compártanla y así es como les explicaba y como les decía el mundo no va a dejar de girar por ti porque tú tienes que ser el centro de tu mundo pero tú no eres el centro del mundo de los demás ni eres el centro del universo porque cuando tú dejes de vivir tu vida por vivir la vida de otra persona o cuando otra persona te tome a ti para vivir su vida entonces se acabó el guión ya tú no eres el dueño de tu vida ni eres el dueño de tu existencia y vas a fracasar cuando el centro de tu vida lo es una persona lo es una cosa un objeto o algún interés entonces si ya tú fracasaste porque el principio tienes que ser tú el principio tienes que ser tú el centro de tu vida tienes que ser tú para poder organizarte y para poder llegar a ser algo chao he sido yo Luis del Portal el médico que tú conoces en esta tarde un saludo para todos chao un saludo para todos un saludo para todos un saludo para todos